Me llamo Gabriela y tengo una huerta orgánica acá en Saliqueló. Trabajamos nosotros, hacemos los plantines, no traemos ni compramos por miedo a que vengan fumigados o con pestes. Así que todo lo generamos desde nuestras semillas, que venimos juntando hace un montón. Es importante porque es alimento sano, básicamente. No tiene ningún tipo de químico, todos los plantines los hacemos nosotros. Básicamente no tiene nada que pueda hacerte mal, es todo alimento sano. Buenos días, yo soy Ariel Sucurro, concejal y presidente del Consejo Liberante. Bueno, es importante desde el Consejo Liberante para nosotros articular con la Secretaría de Agricultura y Edad Familiar, Campesina e Indígena, para que lleguen todos los programas al distrito de Saliqueló, a la ciudad de Saliqueló y Kenumá, a estas quintas, a estas chacras, para que estos productores puedan producir más, puedan generar más fuentes de trabajo y brindarle a nuestra comunidad alimentos saludables. Gracias por ver el video.